Sigueme, sigueme, vamos juntos a Belén Aaaaaaaaaaaaaaahhhh aaaah bravo aaaah posee mil puntos wey por pingarme a ese wey ooo 2500 wey aaaay se me la te ha pasado ticcolo la jamás pide el peor la jamás pide el peor que soy un tipo rudo vivo en un barrio nero aparto de los demas no last stand fuck you last stand aaaah 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 aaaah